¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con la automatización de aplicaciones de escritorio usando Appium. Ya hemos hecho la configuración de las diferentes herramientas que necesitamos. Ya aprendimos a usar Appium Inspector. Creamos un script bastante sencillo donde le damos clic a un botón. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo un poquitico más avanzado. ¿Listo? Yo sé que ustedes están, que se automatizan esa calculadora. Entonces vamos a automatizar una suma. ¿Listo? Como para que ya ustedes interioricen a muy alto nivel cómo se automatiza una aplicación de escritorio. Entonces me voy a copiar ese test. Ese sum test. Y le voy a cambiar simplemente acá. Así. Sum test 2. ¿Listo? Entonces recuerden, una práctica es que antes de automatizar un test, ustedes hagan la prueba manual, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, vamos a sumar 2 más 2. Acá, en teoría, ¿no? Por alguna razón aquí no funciona tan bien, pero cuando yo le doy clic a un elemento, fíjense acá, le doy clic en este icono, por alguna razón funciona bastante lento. Aquí si yo le doy la tab, debería darle clic, pero por alguna razón no funciona tan bien con esas aplicaciones de escritorio. Entonces simplemente podemos, abriendo la aplicación real, entonces vamos a sumar 2 más 2, ¿cierto? Y le vamos a dar clic acá en igual y después vamos a comparar que el resultado sea 4. Entonces vamos a interactuar con un botón, bueno, realmente con dos botones, de acá de los componentes de la calculadora y finalmente vamos a acceder a este componente y vamos a sacar su texto, ¿listo? Entonces ayudémonos con Appium, perdón, con el Appium Inspector. Me voy a localizar, recuerden, este Select Elements, le doy clic al elemento y vamos a usar el Automation ID. El Automation ID, si le doy clic acá, fíjense, me dice que lo copió y vamos a crear, bajar este, lo va a renombrar este elemento, le voy a decir, va a pegar esto acá y le voy a dar clic, ¿listo? Ya ahí hicimos dos cosas, localizamos el número 2 y posteriormente a haberlo localizado, le damos clic, ¿listo? Que sigue, el siguiente paso es darle clic acá para que él sume, ¿listo? Entonces le voy a dar clic, va a esperar que se renderice esto acá y el nombre de ese botón es Plus. Entonces vamos a crear acá Plus Igual y recuerden, ¿no? Tenemos que ponerle acá Plus y el mismo nombre, nombre de acá, de esta variable, ¿cierto? y le damos clic y lo que podemos es nuevamente llamar a ese señor y volverle a dar clic, ¿listo? Entonces ahí ya le dimos dos, más dos, otra vez y finalmente necesitamos darle clic en el igual, ¿cierto? Entonces vamos a darle clic acá en el igual y el Automation ID es igual, entonces copiarme este código de acá y lo pego acá y acá, finalmente le doy igual y ahora necesito acceder al resultado, es decir, lo que está acá. Entonces le doy a dar clic y el Automation ID es Calculator Results, entonces voy a pegar aquí Calculator Results, voy nuevamente a copiarme esto que está acá y por convención yo voy a nombrar la variable con la C minúscula, pero claramente el nombre del Accessibility ID tiene que ser igualito, ¿no? No confundan, de pronto si es la primera vez que están de pronto echando código o están aprendiendo a echar código. Este es el nombre como tal de acá, del Automation ID y este es el nombre de la variable en Java. ¿Listo? Entonces aquí por convenciones en Java normalmente es camel case, empezamos con minúscula y cuando digamos la variable se conforma de dos palabras o de dos o más palabras, la siguiente palabra comienza en mayúscula, es solamente convenciones. ¿Listo? Y acá en vez de yo darle clic, voy a llamar otro método sobre ese elemento que es text text y ese texto lo voy a ubicar acá en result. Prémosle result text a esa variable y finalmente una aserción que es la que no puede faltar y es que al sumar estos dos valores pues debe haber un resultado que es el que debemos validar, ¿cierto? Entonces acá voy a usar una clase llamada assertions. Yo estoy usando JUnitJupiter entonces ya esta librería me trae esta clase con aserciones. ¿Listo? Y voy a hacer uso del hacer equals que le paso un valor esperado y el valor actual. ¿El valor esperado cuál sería? Si sumo dos más dos sería cuatro igual a soul text. Entonces con esta función hacer equals él va a comparar este valor versus el valor que él capture de la pantalla. ¿Listo? Y listo. Eso es nuestro primer test. Nuestro primer test. Perdón. ¿Listo? Fácil, ¿no? Le voy a dar clic acá en run y le vamos a dar un momento. Ahí vemos que se ejecuta el test y este falla. Por alguna razón cuando nosotros leemos el texto de la calculadora él se trae por alguna razón este se muestra. Entonces simplemente me voy a copiar esto que está acá y lo voy a poner como resultado esperado. ¿Listo? No me pregunten por qué la verdad no sabría decirles por qué él se trae ese texto de esa manera pero bueno por ahora dejémoslo así. ¿Listo? Vamos a esperar que salga la suma y nuestro test finaliza de manera exitosa y de esa manera ya tenemos nuestro primer script completo usando Appium. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!